He visto, yo podría decirle hoy que le falta casi un complemento aquí en la chaqueta, ¿no? El famoso lazo amarillo, porque el lazo amarillo, ¿sabe lo que dice? Que España no es una democracia del todo y que hay presos políticos en este país. No le voy a contestar, señora. Y yo todavía no he conseguido... No le voy a contestar a sus provocaciones. No hemos conseguido, señora Montero, una cosa, no hemos conseguido, que el señor Sánchez, o usted misma, hoy, me encantaría que lo hiciera hoy, descarte, descarte el indulto a los presos nacionalistas. Es una pena. Descártelo hoy, ¿se atreve a descartarlo? Dígalo. Dígalo, dígalo, repita. Mire, españoles, el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas. No lo volveremos a hacer. ¿Por qué digo no lo volveremos a hacer? Porque sí, lo hicieron con el general Armada del 23F en 1988. No es verdad, señora Álvarez de Comedos, pero ¿qué está usted diciendo ahora de indulto? Sí, hombre, va de la monoteca, claro que se indultó. ¿Qué está usted diciendo ahora de que el Partido Socialista ha indultado? No tenemos ni siquiera un juicio celebrado. Pero en 1988, indultaron a la señora Armada por el 23F. Es que no se sabe ni la historia. No, no, se la sabe usted. Se la sabe usted, el feminismo y la historia. Aprenda, aprenda historia y sobre todo, repita y diga conmigo, los españoles, el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas. Parece insultante la palabra de la señora Armada. Después le podrá contestar. No, no, no le voy a contestar. Es insultante. Es insultante lo que usted hace con la inteligencia de los españoles. David Rufián, me habíais pedido la palabra. Cayetana, golpista es tejero. Y seguramente te vota a ti. Sí, sí. Ah, no, no. Un apunte de regeneración. Golpistas, sí, son lo que habéis hecho vosotros con nuestro Estado Constitucional y Democrático, señor Rufián. Un apunte de regeneración. Sí, lo que han hecho ustedes. Un apunte. Señor Álvarez de Toledo, por favor. Un apunte de regeneración democrática que no se comenta mucho y me gustaría comentarlo antes de que se me acabe el tiempo. Es una auténtica barbaridad que haya siete chavales de Alsasu en la cárcel hace tres años por un cubillo roto de un guardia civil. Ya balearon a dos guardias civiles y a su novio. ¿Hay igualdad con las mujeres? Qué vergüenza. ¿Dais vergüenza? Se acaba usted de retratar. Pues dejémoslo escuchar. Ahí no importa que peguen a las mujeres porque como son mujeres de guardias civiles, esa es la igualdad y la defensa de la mujer. El feminismo. Pues dejamos... El feminismo del señor Rufián. Ahí no saldrá la señora Irene Montero ni la señora Montero defenderá a las mujeres. Señor Rufián, está en el suelo, la palabra puede... Y siempre retrataremos a las mujeres, señora Rimada.